...como es la boa, puede ser muy complicado salir al cuadrado de Rivera. Claro que sí, tiene muy buena filosofía. Creo yo que algunas de las derrotas de muchos peleadores que brindan para ser una gran superestrella, es eso precisamente, la confianza que le dan al rival que van enfrentando. Sí, lo que te digo, muy atento ahí don José H. Rivera, el tercero sobre la superficie. Ahí busca la zona blanda, la zona hepática. Este que es Félix, el diamante verdejo. Convide usted, la guardia muy bien de los dos buques, se le dota ya la experiencia, el colmiño y la garra, ¿por qué no decirlo? Fíjese, tuvo 45, nada más en el terreno abaté. Te decía, su hermano en la vida, la miborita y el cuadradillo. La miborita falleció, su hermano mayor falleció. Con la vida de reptiles, una familia de reptiles. Así se suele llamar. Exactamente. 10 segundos por delante de 일�o de toda la världe, el cameo de la создanzadoria y el amante verdejo, glaube de banda. Perfecto. En el caso de CGT plural, esto a